De acuerdo Trento ¡Mi correnta está bajo ataque! Torreta enemiga Torreta enemiga derribada Torreta enemiga Torreta enemiga desconectada Torreta enemiga desconectada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo para liberar el núcleo de Baja! ¡Suscríbete! ¡La carga se debió! ¡Hay que ponerla en marcha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mentra this��! ¡Adelante esta! ¡Estoy listo para completely! ¡No esta por aqui! ¡No esta por aquí! ¡Suscríbete! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡ Panzers! ¡B-M! ¡Ahora sí! ¡Ven laohuu! ¡Ahora sí estáis! ¡Sum porta al Curiosity! Pues Martino... ¡Nos van! ¡Los van! ¡Maldición! ¿Qué miras? Estoy parado, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mi torreza! ¡Sí! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acaba el tiempo! ¡Acaguen! La jugada de la partida. La jugada de la partida. La jugada de la partida. La jugada de la partida.